Se apagó la llama Solo quedan destrozos y un triste recuerdo de una despedida Pero qué lástima me da que no seas feliz Has intentado olvidarme y no has podido perdonarme No has logrado superarme Pero qué lástima me da que no seas feliz Que mis recuerdos te persigan Y que te amarguen la vida Que no salen tus heridas No hay otra persona en mi vida No busques culpables y acepta Que ya me cansé de vivir a tu antojo Ya no me interesas Pero qué lástima me da que no seas feliz Has intentado olvidarme y no has podido perdonarme No has logrado superarme Ahí No es tan fácil Tan fácil no es Y ahora No pretendas que vuelva a quererte Tú debes olvidarme Te deseo lo mejor Y ojalá que algún día puedas perdonarme Poco a poco nos fuimos perdonarme Y es mejor Conservar un recuerdo bonito que a diario estarnos ofendiendo Pero qué lástima Pero qué lástima me da que no seas feliz Que no seas feliz Has intentado olvidarme y no has podido perdonarme No has logrado superarme No has logrado superarme Pero qué lástima me da que no seas feliz Que mis recuerdos te persigan Y que te amaren Y que te amaren que es la vida Que no salen tus heridas No hay otra persona en mi vida No busques culpables y acepta Que ya me cansé de vivir a tu antojo Ya no me interesas Pero qué lástima me da que no seas feliz Que mis recuerdos te persigan Y que te amaren que es la vida Que no salen tus heridas Ay, ay, qué lástima